Mi nombre es Obey Marvinasco y me he dado la tarea de armar un libro con todas las herramientas de coaching transpersonal, metamórfico, ontológico, corporativo, direccional, organizacional y conceptual para entregarlas en este, en el manual de las relaciones, porque usted debería aprender cómo es el manual de las relaciones antes de tener cualquier relación con cualquier persona. Para su vida de pareja, usted tiene que aprender a negociar. Para su vida de empresa, usted tiene que aprender a negociar. Para cualquier cosa que tenga que ver con hacer parte de una comunidad, usted tiene que aprender a negociar. Por ende, este libro de las relaciones le enseñará a usted cómo sacar adelante cualquier conversación, interacción, negociación o incluso una batalla, una guerra, una pelea, una disputa o una discusión. Porque según lo que dice aquí, sí, le voy a leer un pedacito. La guerra depende de los involucrados. Los involucrados dependen de los motivos para pelear. Los motivos para pelear dependen del estado de ánimo y el estado de ánimo depende de las emociones que te controlan. Por eso, aprende a controlar tus emociones para que puedas estabilizar tu estado de ánimo. Esto te evitará motivos para pelear y entonces así no te involucrarás en ninguna guerra. Este es el libro de las relaciones y voy a estar brindándoles algunos capítulos donde les enseñaré cosas tan básicas como cuál es su número, como cuál es su línea de vida, como cuál es su destino, como cuál es su propósito, como cuál es su karma, como cuál es su dharma, como cuál es su deidad, como cuál es el origen y el fin que usted debe llevar a cabo en cada acción. Aspiro que les sirva mucho.